Señor, aunque hace rato que no hablo contigo, no creas que se me olvidó Que no hay nadie mejor como amigo que tú, mi Señor Me quedé pegado con las cosas de este mundo y dolió Un gran vacío fue lo que me dejó Se me estaba olvidando que allá en el Calvario, tú diste la vida por mí Se me estaba olvidando que en mi abecedario, tú eres el principio y el fin Que soportas mi angustia, que tus manos me curan y tu paz me ayuda a sonreír Que aún en medio de la tormenta, es tu amor el que me sube